A estos clientes, cuando convierten un vehículo de estos, ponen gas, comparativamente con lo del diésel, ellos ahorran un 50%. En el transcurso de cinco años, ellos tienen dinero suficiente para poderse comprar otro vehículo. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Esto ahora vamos a nuestra secuencia, los exitosos del volante en Exitosa Perú. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Bueno, y en los exitosos del volante está con nosotros Óscar Bordón Mansilla, gerente de operaciones de TMD Gas. Con él vamos a hablar. Óscar, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Manuel. Gracias por la invitación, gracias a Exitosa, gracias a Cálida por darnos este espacio para que podamos pronunciarnos nosotros. De este tema que es tan importante, que es el asunto del gas, ¿no? Empecemos por TMD. ¿Qué es TMD? ¿Cómo está en el mercado? ¿Desde cuándo está en el mercado? ¿Exactamente a qué se dedica? Bueno, TMD es Técnica de Motores Diesel Gas, es su nombre. Tiene nueve meses en el mercado. Es una empresa que se fundó con capitales peruanos. Y nos dedicamos a la conversión de buses de nueve metros, de doce metros urbanos, de buses interprovinciales y de turismo, como también buses de dos pisos, de un piso y de dos pisos, y camiones de corta y larga distancia. ¿Conversión a qué? Nosotros convertimos el vehículo, pero con un motor dedicado a GNV. Ya. No estamos haciendo huequitos ahí en las culacas. ¿Qué es lo que hacen exactamente? El motor viene dedicado. Nosotros retiramos el motor. Retiramos el motor diésel y montamos el motor a GNV. Ah, ok. Retiramos los tanques de combustible y montamos un kit de tanques de GNV que soportan 200 bar de carga. Ok, ok. Entonces retiran enterito el motor diésel y ponen luego un motor que se llama en la industria motor dedicado. Dedicado. Es decir, un motor que ha sido diseñado y ha sido fabricado para usarse con GNV. Y luego retiran el asunto del tanque de combustible, en este caso de diésel, para poner el tanque de gas. Son tanques de gas que pueden ser de 200 litros, 250 litros o de 100 litros. En los buses mayormente urbanos ponemos tanques de 100 litros. Y en los buses, por ejemplo, los de dos pisos interprovinciales. En esos estamos poniendo tanques de 200 litros, pero solamente la capacidad es para 8 tanques. Eso nos da una autonomía aproximadamente de 600 kilómetros. 600 kilómetros, que es bastante. Y dígame, ¿cómo le está yendo? Primero en esta parte, en este asunto de los buses interprovinciales. ¿Está yendo bien el asunto de los...? En los buses interprovinciales ya, algunos de nuestros clientes ya están captando, ya ellos se interesan algo más por el gas. Porque antes era un mito, ¿no? Decían que tener un vehículo con gas, que no va a subir a la altura, lo cual no es así. Y los buses sí que se van en altura. Una de las cosas que hacen los buses es cruzar en todo el Perú, o sea, van arriba, abajo, vuelven a subir, vuelven a bajar y están en todos estos pisos geográficos que tiene el país y se van de un lugar a otro, ¿no? ¿Les está yendo bien? Sí, les va muy bien. ¿No se han quejado? No, no. Es asunto como usted acaba de decir, oye, no, pero cuando me voy a altura y quiero irme de repente a llegar para, qué sé yo, para irme por Junín o para irme por el sur del Perú y meterme por Arequipo, por Cusco, por Puno. ¿No han tenido dificultad? No. Actualmente, le comento, las empresas de transporte de carga pesada, ya la mayoría está cambiando la energía, ¿no? Del diésel se está pasando al Gini. ¿Están decidiendo hacer ese cambio? Sí, ya están decidiendo cambiar la energía. Pero ya están borrando ese chip, ¿no? Que ha estado tan, pero tan metida en la cabeza de la gente que no, 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 no va a servir mi motor, va a perder potencia. Eso ya se está perdiendo. No, no, eso ya está cambiando. Y ustedes como TMD ya tienen una experiencia en este tiempo de estar haciendo esa conversión con vehículos de carga pesada también. Ya tenemos nosotros expedientes puestos en el FICE ahorita para una empresa de energía, también que transporta energía, para hacerle el cambio a su flota. Ellos tienen como 100 camiones, vamos a cambiar ahí. O sea, van a trabajar, si les dan la autorización correspondiente en FICE. Ya nos dio el FICE. Ya tiene el FICE. Sí. Entonces ya van a empezar a trabajar. Pero estamos esperando la orden de compra que nos llegue en estos días. Y van a hacer un cambio para 100. Sí. Nosotros estamos apuntando a cambiar 100 de solamente esa empresa. Ok. Y luego va a venir lo otro, los otros clientes. Ya, sí, claro, claro. También van a ver, lo que sucede en el Perú es que primero los clientes quieren ver quién lo hace. Exactamente. Y cómo lo hace y si funciona o no funciona. ¿Quién se lanza primero a la piscina? No, pero ya se está lanzando mucha gente. Sí, sí, sí. Y están comprando también camiones nuevos que vienen a GNV. Sí, claro. Entonces eso se está viendo. Ahora, entre un camión nuevo que viene con motor dedicado y viene con GNV, y un camión que ha sido diésel y que luego le cambio de matriz energética, ¿se nota la diferencia? No, la diferencia es la misma porque viene un camión nuevo con un motor de 430, 460 HP, y nosotros montamos lo mismo. Ok. Lo que importa es el funcionamiento del motor. El funcionamiento del motor y que tenga una buena relación de torque entre motor, caja y diferencial. Correcto. Ese es un dato importante. Me imagino que para hacer el cambio en vehículos que ya tienen trajín en las pistas o en las carreteras, hay que tener algunas condiciones técnicas. ¿Qué cosa le piden ustedes al transportista respecto de su vehículo para hacer la conversión? Bueno, lo primero que nosotros verificamos en el vehículo es que tenga la potencia del motor que nosotros vamos a poner y tenga el torque. ¿Para qué? Porque cuando montemos el motor, no va a ser que montamos un motor y la transmisión, que es la caja de cambio, que todo el mundo la conoce así, sea de menor torque. Entonces le vamos a poner un motor potente y una caja que es con menor torque la vamos a romper. Ok. Entonces buscamos que eso se relacione para que pueda funcionar en conjunto. Y entonces ahí cuando se hace este acople y va todo bien, en la práctica ya viene a ser un nuevo vehículo, ¿no? Claro, el vehículo queda nuevo. Un nuevecito, claro, porque el motor es el motor, el motor es el corazón del vehículo. Efectivamente. Claro. Y en buses, ahí sí tienen ustedes mucha más experiencia. ¿Qué tal en los buses, digamos, de pasajeros que se usan acá en la ciudad o en todo caso que se usan para traslado de turismo u otras cosas? Digamos, en buses de transporte urbano tenemos mucha experiencia. Como te decía, la empresa es nueva, pero todos los colaboradores que trabajamos en esta empresa tenemos más de 15 años de experiencia en esto de convertir. ¿Usted, por ejemplo, cuánto tiene? Yo he trabajado en una empresa, no puedo decir el nombre ahora, pero 20 años. 20 años. Respecto a este tema, tiene 20 años de experiencia. De experiencia en lo que hagas. ¿Y cómo le ha ido a la gente de transporte urbano? Estamos hablando de cuántos pasajeros. De buses que caminan cargados con 100 pasajeros. ¿100 pasajeros? Claro. ¿Y les ha ido bien? Y les va bien, les va bien. Mire, le comento algo. ¡Exitosa! Cuando se convierte en un vehículo, porque se llama convertir, pero no es así, es un repower lo que se hace. ¿Cómo se llama? Repower. Repower. Lo que se hace. Entonces, a estos clientes, cuando convierten un vehículo de estos, ponen gas, comparativamente con lo del diésel, ellos ahorran un 50%. En el transcurso de 5 años, ellos tienen dinero suficiente para poderse comprar otro vehículo. Yo he calculado, y lo han calculado muchas personas, si yo tengo, por decir, 100 vehículos actualmente, y los he convertido a GNV, en 5 años yo puedo tener el 25% del dinero para poderme comprar una flota nueva, con el ahorro del gas. Es decir, ¿podría renovar 25% de mi flota enterita sin hacer ningún tipo de compromiso a los 5 años? A los 5 años, sin problema. Y claro, si me voy al sistema financiero con el 25% inicial, el banco me va a dar 100%. O sea, el 75% que me hace falta, y entonces renuevo al 100%. Y con lo que sigo ahorrando, le sigo pagando al banco. Y tengo unidades nuevas que ya no debo ganar. No, y duplico mi capacidad. Efectivamente. Lo que significa duplicar mis ingresos. Y nosotros también hicimos un estudio con una empresa de camiones, que transporta combustible y se traslada a 600 kilómetros. Ya. Ya. En 600 kilómetros, este vehículo gasta 1.350 soles. Ok. Con diésel. ¿Cuánto? Pero cuando va con gas, gasta 550. ¿550? En el mismo kilometraje. Es sustancial. Y luego, tiene para pagar su recaudo, porque nosotros lo trabajamos con Cálida y lo trabajamos con FICE. Entonces, FICE es el que da el crédito total para esta conversión. Claro, claro. ¿No? Y el cliente, ¿qué es lo que hace? Exit. Le sobra todavía 450 soles por cada vez que recarga al cliente para que, si es metódico, guarde ese dinero, él... Eso, claro. Guarda ese dinero y en cinco años puede comprar su vehículo, ¿no? Tremendo, tremendo ahorro. Ahora, una cosa que es clave. ¿Cómo puedo tener la garantía? ¿Cómo ubico un taller que me genere garantía y seguridad al momento de hacer mi conversión? Si alguien quiere hacerlo, sea una empresa, una persona jurídica o una persona natural. ¿Qué recomiendan desde TMD? En Lima y en el Perú, actualmente, al día de hoy, hay 265 talleres para convertir autitos, camionetas, pero solamente figuran en la página del MTC cinco talleres grandes para convertir. TMD es una de las empresas donde usted puede llevar su vehículo, ¿no? Y nosotros se lo convertimos con la calidad, con la seguridad y con la garantía. ¿Por qué? Porque tenemos también repuestos de los motores que nosotros montamos en las unidades. ¿Y dónde están ustedes? Nosotros estamos ubicados en la avenida Vía de Evitamiento, 1980, ATE, al costado del Puente Santanita. Ok. Somos vecinos de Unimac. Ok, y ahora, ¿qué recomendación le tendrían que dar a la gente que ya ha hecho conversión para darle el mantenimiento que corresponde y siga su vehículo operativo al 100% como corresponde? Mire, nosotros lo que le recomendamos al cliente es lo siguiente, que tiene que hacer mantenimientos periódicos. Igual como lo hace con el diésel o lo hacen con el de gasolina, lo mismo. Pero usar un aceite adecuado que sea para GNV. Correcto. No usar cualquier aceite, usar filtros de calidad. Y un mantenimiento para un camión o un bus a GNV es simple, es sencillo. Lo único que tengo que cambiar es un filtro de aceite, un filtro de gas, un filtro de aire y el aceite. Correcto. Que es lo más barato. Y cada seis meses o cada 60.000 kilómetros, cambiar las bujías. Ese es todo lo que voy a gastar. Perfecto, me va bien. Bueno, ha sido muy gentil, Oscar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Oscar Bordón Mancilla, gerente de operaciones de TMD Gas, que además está garantizando una muy buena conversión de su vehículo. Estamos a las 7.54. Gracias.